Llegaste a mi Con besos de vacilar Un ratito conmigo Y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Llegaste a mi Con ganas de lastimar El amor que te daba Y sin pensar de la nada Te fue a enamorar de mi Y ahora dices que No puedo alejarte de mi De que en verdad tu me quieres De que en verdad tu me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Música Llegaste a mi con besos de vacilar Un ratito conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Llegaste a mi con ganas de lastimar El amor que te daba y sin pensar de la nada Te fuera a enamorar de mi Y ahora dices que no puedo alejarte de mi De que en verdad tu me quieres De que en verdad tu me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarte Gracias.